Las Pascuas sin dudas se van a ver afectadas por la pandemia como también lo va a hacer una vez más la tradicional celebración que se realiza dos semanas después. No va a haber preeminaciones, pero sí se va a poder visitar el Camarín de la Virgen y va a haber misas hasta ahora, porque todo depende de la situación epidemiológica en ese momento, el 17 y 18 de abril, y lo que dispongan las autoridades. La festividad de Guadalupe tendrá algunas modificaciones en este 2021. Sumergidos aún en pandemia, no habrá peregrinación, sin misas a cada hora, con protocolo y distanciamiento. Se podrá subir al Camarín y se prevé también celebraciones al aire libre. Lo que podamos llegar a celebrar para el día de la fiesta va a depender mucho de la situación sanitaria que tengamos y de la normativa también que emane del gobierno provincial, nacional, municipal en ese momento. Ahora están las celebraciones como tal aceptadas, permitidas con un protocolo, entonces en base a ese protocolo es como hemos pensado para la celebración de la fiesta de Guadalupe de este año. Por un lado, se van a suspender todas las peregrinaciones y las procesiones. Solamente lo que vamos a tener va a ser celebraciones de la misa, tanto el sábado como el domingo, en distintos horarios, con el protocolo que tenemos vigente ahora. Es decir, una determinada cantidad de gente que puede reunirse en el interior del templo. Una vez que se cubre esa capacidad, la gente participa en el exterior. Por otro lado, las misas van a ser cada hora y media, de tal manera que da tiempo como para sanitizar, ventilar, no se da una superposición de gente que termina de participar de una misa y de aquellos que vienen para la celebración. Como te decía, se van a multiplicar la misa sábado a la mañana, sábado a la tarde y hasta la noche, domingo por la mañana y domingo por la tarde, noche también, para que la gente no se concentre. Por eso, no va a haber una misa central, como solíamos tener en otras ocasiones, sino que van a ser todas las celebraciones de la misa donde la gente va a poder participar. En aquellas celebraciones donde normalmente nosotros sabemos que viene más cantidad de gente, esas misas se van a celebrar en el exterior de la Basílica, también guardando el distanciamiento. Estamos viendo con la municipalidad cómo se organizan los espectáculos al aire libre, de tal manera que haya burbujas para que la gente no esté amontonada, sino que se guarde el distanciamiento social que se nos pide.